¿Qué pasa gente? ¿Qué nos ha aplicado un día más? Yo soy José y esto es Mr. Nistri para el fan Y sí, estoy vivo, no os preocupéis, que no me pasa nada Habéis escrito muchos mensajes por privado, que si tenía algún problema, estoy de vacaciones Como yo os dije anteriormente, tengo muy poco tiempo para hacer el contenido Pero bueno, espero que ahora ya para asistirme por ahí, empiece de manera habitual como antes Pues para seguir contando pues mi viaje olfativo, como hice anteriormente durante estos años Así que no os preocupéis que volveré, que tengo un montón de perfumes ahí para contaros mi experiencia con ellos Cositas finas, ya sabéis que siempre cositas diferentes en este canal Yo os traigo una fragancia que muchas veces me preguntáis José, que está en la moda de los árabes, tal, tú no sacas ninguno, sacaste uno que no lo conocía a nadie, tal La marca Anabel, tal, no sé qué Yo tengo perfumes árabes pero de calidad, bajo mi punto de vista, ojo Ya sabéis que yo, de todos estos clonazos que hay, 800 mil en el mercado Que me parece muy bien, ni cada uno se cumple lo que quiera Creo que muchísimos te dan el acorde a fregasuelos Pues mortalmente hablando, pues mortal O sea que te lo aplicas y se mueren hasta los mosquitos No es que me parezcan malos, me parecen que la calidad que te dan es lo que estás pagando Hay algunas casas árabes que tienen pues Diferentes categorías o diferentes líneas dentro de su misma marca Y te ofrecen pues lo más de luz, lo más exclusivo Luego tienes una cosa intermedia, ¿no? Y unas fragancias que diríamos que son como de entrada, ¿no? Las fragancias nicho con buena calidad Y sin necesidad de desembolsar a lo mejor pues altos precios O dejarte un riñón La casa es Spirit of Dubai, que ya salen en algún momento Nabel, que veréis que muchas veces firma tanto Spirit of Dubai o Nabel Las mismas fragancias te las puedes encontrar firmadas por ambas marcas Es el mismo laboratorio que hacen las fragancias Y en esa casa, pues como alguna casa española que yo mostré hace ya tiempo Dentro de su misma línea tiene diferentes categorías Fragancias de calidad para diferentes bolsillos Dentro de esto, ¿eso son clones también? Son fragancias que hay ADNs que por mucho que queramos Ya no los considero clones Yo considero clones cuando tú ya me quieres poner la botellita, la caja Ya me cambias el nombre y me quieres poner Pues cambiar dos letras, ¿no? Como aventuroso, cosas así de estas raras, ¿no? O aventos, ¿no? Cosas así ya muy descarados Eso sí me parece un clon ya pues intentando imitar el aroma Y aparte ya el packaging, el embalaje, la botella y todo Eso ya me parece ya descarado Luego hay fragancias que hay ADNs que tienes un chip de frutal Hay muchas fragancias que lo tienen El azafrán con jazmín, ese toque dulce de rollo bacara Lo tienen un montón El toque de lavanda, no es moscada con Uzz Que es el Uzz for Green, lo tienen muchas casas también Te encuentras el cuero afrutado Que lo tienen infinidad de casas también Pero cada uno le mete su pellizquito Y dentro de cada casa pues le dan su toque personal Pero al final son ADNs que están muy dentro de la perfumería Nicho sobre todo Y que ya son más comunes encontrarlos Dicho esto, hoy os voy a presentar una fragancia Que podría estar entre la línea de Posiblemente más cercano a Godolphin de Parfant de Marley A Soest de Safran de Nisane Fragantes que ya he mencionado y he reseñado en el canal Como Amor Out, Out du Jour Pero ese sería centrado más en el Uzz en vez de en el cuero, ¿no? Pero bueno, iría en ese tono también de toque frutal especiado Y sobre todo en esta línea de Taskar Leather, ¿no? De Tom Ford Una fragancia que va en esos toques de especias Ligeramente frutal con ese cuero Ese toque almizcladito, ese toque floral Que gusta mucho, que es un ADN que no falla Y que ya de cara a este otoño y invierno Se que va a llenar vuestros armarios De ese tipo de fragancia, pues os gusta mucho Y hoy os traigo una fragancia, pues, para que tengas una de calidad y baratita De la casa Nabel Que se llama Desert Leather Una fragancia que de frasquito tampoco es para volverse loco Esto es de cristal Esto de chapita que tampoco es para volverte loco Es mucho mejor la línea que os mostré Que es un poquito superior Que la que tienen las cabezas de animales en el tapón Tal, el package y la caja me parece mejor que en este Pero estamos hablando que vale la mitad de precio que la otra fragancia Ahora tú me dices, José, yo tiro de spoiler siempre La diferencia de precio entre esa línea y esta es tanta Para mi gusto, incluso te diría que es el packaging Porque el aroma para nada me desmerece esta calidad al siguiente nivel Y al siguiente nivel después estaría la de Spirit of Dubai Que son ya 400 y pico Nos movemos, 35 La otra línea, la de Basic y las otras que hay La de Megatev, todas están en 69-70 euros Y luego a partir de ahí ya te subes al Spirit of Dubai Que ya son a partir de 200 y pico, 400, 600 para arriba ¿Me parece mala calidad? Ni de coña Esto huele como un perfume de 100 pages tranquilamente Sin problema Pero bueno, que al final no tienes que estar comparando Si esto se parece a uno de 100, 200 o 400 Lo tienes que probar y que te guste Hoy voy a contar mi experiencia de que es lo que pinta Para lo que estamos aquí Y vamos a leer mortalmente Vamos a tirar un sprayazo aquí Esprayazo me parece que os gusta mucho ver los spray Normalito Nada de otro mundo Vamos a echarlo para ya esto Y vamos al lío Fragancia Que os hace sentir Fragancia que para nada Es punzante Porque cuando ya tenemos azafran Por eso digo muchas veces que si las fragancias se agraven Me parecen radioactivos Si tiene buena calidad, tiene buena materia prima Cuando el perfume envejece Envejece bien Y para mejor Eso no hay más tutia Si tú tienes una fragancia De materias primas chungas Que huele mal Desde un principio Cuando vaya macerando en el tiempo No esperes que eso sea Que venga la de la cenicienta Con la varita Y te haga magia Una cosa que usa materias primas malas Con el tiempo no va a mejorar Va a empeorar Y cuando tú tienes una cosa De materias primas buenas Con el tiempo Envejece como los vinos Y como todo en la vida Cuando tienes buena materia prima Con el tiempo Mejora las cosas Nunca se ponen peor En este caso Esta fragancia Tú la hueles Y huele de calidad Huele un azafrán Limpio Empolvado Picante Pero no huele un azafrán radioactivo De estos que te pica la nariz Que te está entiendo Chinchetas Es que te chirría No, esto huele a calidad Desde la salida Vas a encontrar esa parte De azafrán Y tomillo Un tomillo Que muchas veces Me recuerda A esa primera impresión Que tuve Cuando probé los interlud Ese toque de tomillo Ese picantito Ese punzante Te lo encuentras En la salida aquí Pero sobre todo Es el azafrán Un azafrán Que ya se hace Predominante Desde que sale La fragancia Y que yo creo Que aquí está La mayor diferencia Con otro tipo De fragancias En este ADN Porque vamos por un lado Godolphin De parfum de Marley Ese carácter frutal Rojo No está marcado De hecho Yo creo que ni declaran Esa parte frutal En Tascar Leather Si tienes el toque De frambuesa Con el toque De azafrán Y no me recuerdo Bien si tienes También el toque De tomillo Y juraría que sí También ese toque De tomillo verde Punzantito Pero si tienes A parte de azafrán frutal En la parte De salida marcada En el caso De esta De la fragancia De godolphin De parfum de Marley Es mucho más La parte de azafrán Y tomillo Es mucho más punzante Mucho más especiada Y menos frutal Pero esta fragancia Tienes en la salida La parte De ciruela Un toque de fresa También el toque De fresa La verdad que ni fun Ni fal No Pero el toque de ciruela Esa parte carnosa Frutal Esa dulzura Que envuelve Con el azafrán Que muchas veces El azafrán Engaña mucho Esa parte de dulce Ya pensamos Que es la frambuesa Y no tiene frambuesa Como suerte de safrán Denizane Que también es otra fragancia Que he puesto en la miniatura Que van a esa misma línea Pero suerte de safrán Denizane Te vas más A una parte de azafrán Mucho más picante Punzante Con jengibre Y mucho cuero Es mucho más punzante Mucho más teorroso Ese aroma Y mucho menos dulce Y menos frutal Menos rojito Que le da ese toque Mucho más sensual Más picarlo A la aroma Es como un aroma Mucho más oscuro Mucho más Más misterioso Pero la parte de Tascar Leather Tiene ese rollito frutal Que da ese toque Esa fusión Esa parte floral Esa parte acuerada Esa evoluciona El aroma Que gusta mucho Pues en el caso En el caso de Godolphin De Marley Esa parte frutal Es menos notoria Porque ya te digo Que eso se le aporta Esa dulzura Se le aporta el azafrán Y en esta fragancia En la de Nabel De Selder Tienes una especie De fusión De ambas fragancias Donde tienes Esa parte picante De especias Muy marcada Pero ya tienes Esa parte dulcecita Frutal Que hace que Como que envuelva La fragancia Que da ese toque Como melosito Y tienes esa parte Especiada Punzante Pero a la vez Frutal Dulcecita Y que da ese toque Como de brumita No tiene ese toque Ahumadito Desde que sale Esa sería La salida De esta fragancia Una fragancia Donde ese ADN Frutal Picante Es predominante Y si rima Pues mira Vamos para adelante Y Como evoluciona Evoluciona Pues Ya diría que es Incluso más cercano A Daskal Leather Que a Godolphin Pero Es que Este ADN De fragancia Siempre yo He tenido todas Y es que todas Siempre en la parte Evolutiva Se van todas Al mismo camino Que es la parte Esta de jazmín Azafrán Y la parte De cuero Aquí ya se empieza A sentar más Esa dulzura Se pone Como más contenida Y vamos a notar Mucho más Pues La parte Esa empolvadita Ese toque Es floral blanco Ese toque Que da ese toquecito Más ahumadito Con el toque de azafrán Que hace Que tiene esa brumita El aroma Que te envuelve Y empieza a coger Como una densidad El aroma Que pierde como esa frescura Dulce Esa frescura frutal Se va perdiendo Pero empieza A expander Se empieza A inflar el aroma Con esos toques Amizcladitos Esos toques florales Con ese toque de rosa Que da Esa sensación Con la rosa Y el jazmín Que aporta Ese pellizquito Dulcecito Pero tiene Esa nubecita Que se empieza A ensanchar Y ya empieza A darle al aroma Esa densidad Esa sería La parte evolutiva Donde la parte especial Empieza a bajar La parte dulce Baja un pelín Y la parte floral Blanca Ese toque como ahumado Empieza a inflar La fragancia Darle ese volumen En el caso De Tascaleather Juraría que Tenía ese toque Igual al mistrado De rosa Pero con incienso En el caso De Godolphin Es mucho más floral Ese toque ahumadito Y en el caso De esos de Saffran De Nisane Se iría mucho más A la parte de cuero O sea Con el jengibre Que es mucho más picantito Es menos ahumado Es mucho más oscuro Más terroso Con un toque de vetiverio Diría incluso La de esos de Saffran De Nisane En el caso De esta fragancia Es más Una parte floral Tirando más A la de Godolphin De Parfón de Marley No tiene esa parte Ahumadita igual Pero más floral Con el toque De la rosa Del toque de Y hace que se haya Una fragancia Pues almizcladita También ahumadita Esa ya ductura La potencia Un poquito Que se va bajando De las especias Y se empieza a notar Esa parte ya oscura De cuero Más punzante Incluso más terrosa ¿No? Que la de Godolphin Me parece ya Que cuando empiezas A secar las fragancias Cuando En la fragancia de Nabel Empiezas a notar Esa parte más oscura Más terrosa de fondo Que es cuando empiezas A sentarse Esa parte de acuerada Y cuando seca La fragancia Si vas a encontrar Esa parte de cuero Predominante Con el toque floral Pero sobre todo No es un cuero Súper oscuro O sea No vais a encontrar De hecho Tascarle Yo cuando la tuve No era tampoco La hostia en vinagre En oscuridad O sea Que estaba ya reformulada Hablo antes De tener el canal Que cuando la tuve yo Que yo esperaba Otra cosa Esperaba La oscuridad mortal Del infierno De infinito Y era una fragancia Que era mucho más Un cuero especiado Con el toque de frambusa Que era mucho más marcado O sea No era una fragancia Súper oscura Inclusive es mucho más oscura Mucho más densa Más picante Esos de safran de Nisani Que la de Que la de Tom Ford Y la parte De Godolphin Se iría más A una parte Como más frutal Sin tener esa parte Frutal marcada Esa safran Es mucho más dulcecito Mucho más floral Más empolvado Y menos oscuro De cuero Pero Estas fragancias Se me iría Es una fusión Como digo De esas tres fragancias Pero se me iría mucho más A la parte de ensegado De Tascar Leather Donde tiene esa parte Almizcladita Se toque avainillado Tiene ese toque de cuero Es muy refinado Muy elegante Que hace que Esa parte de especia Ya haya bajado Bastante Se sigue percibiendo Ese toque de azafrán De principio a fin Ese toque picantito Se toque ahumadito Pero se seca más Con esa parte Como digo De vainilla mezclada Con ese toque floral Y el cuerito de fondo Y ese toque picantito Que siempre está Por el fondo Siempre está Recogiéndote Con ese toque picantito De azafrán Pero sobre todo Esa parte de cuero Ya se asienta más Se hace más Esa gamuza Mucho más De rosita No llega a ser Como digo Una fragancia Súper oscura De cuero Pero tiene ese cuero Que se queda Muy refinadito Muy agradable Con ese toque floral Que lo envuelve Le da volumen Y tiene esa dulzura De fondo todavía Que con ese toque De vainilla Como digo Se potencia Se toca el mezcladito Que ese toque Como entre La oscuridad del cuero Se toca el mezclado Dulce De vainilla Que ese toque Como limpio A la vez Y dulcecito Se potencia Esa oscuridad Con ese toque Dulce Y a la vez Esa parte Como ahumadita Como emulando Ese incienso Que podría ser Perfectamente La fragancia De Tom Ford Pues esta fragancia Sería más Ese buque floral Que tiene en el corazón De la fragancia Que hacen que Expanda mucho el aroma Que con ese Azafrán Parezca que es como Un incienso Que te envuelve Esa sería Esta fragancia Una fragancia Para los amantes De la especia De azafrán El tomillo Ese toque Floral Empolvado El toque de cuero Terrosito Con esos toquecitos Ligeramente almiscados O avainillados Si os gusta ese tipo de ADN Os va a encantar Esta fragancia Una fragancia Que tiene una excelente calidad Para lo que vas a pagar Tampoco te voy a poner Aquí a comparar Si es mejor que la de Tom Ford O es mejor que la otra Como siempre digo Tú pagas Y lo que pagas Es lo que recibes Si es cierto Que muchas veces Se pagan marcas Tampoco te digo Que tenga que vale Lo que vale Ni la de Tom Ford Ni la de Godolphin Ni la de Nissan Pero también te digo Que esta fragancia En ese rango de precios Si estás comprando Una fragancia de calidad No estás comprando Fregasuelos No estás comprando Matarratas Estás comprando Una fragancia de calidad Y que lo vas a percibir Desde el primer spray O sea Si estás acostumbrado A oler El otro tipo de aromas Cuando huelas Estas dirás Hostias Esto huele mortalmente Esto no se huele muy En la línea Como digo Va evolucionando A diferentes capas Os he dicho Tres fragancias Como podría haber mencionado También la de UDUJUR De Amorul Como he dicho Porque en esas fragancias Se encuentra ese toque Frutal rojo En ese caso La frambuesa Con la ciruela Y de ese toque Da zafrán igual Que a mí me recuerda También en una parte Evolutiva de la fragancia Pero la de Amorul Se va a luz Y en este caso Se va al cuero Pero bueno Son fragancias Que tienen ese Dejecito frutal Picante Especiado Con otras oscuras De fondo Que gustan mucho Con ese carácter Súper sexy Que siempre es Cazadores de cumplidos Y cazadoras Para todos vosotros Fragancia que no falla Y que siempre tienes Alguna en tu colección Pues si estás empezando No te quieres gastar mucho O te das el gusto De probarla Por 35 pavitos Puesta en casa Va a soler mortalmente A un aroma En ese tipo de ADN Rendimiento Pues a mi de 8 horas No me ha bajado Una fragancia Que tiene una estela Muy buena Y es una fragancia De una proyección Normalita También es cierto Que yo la estaba probando Ahora mucho más En calor O sea en calor Tampoco es situación De probar esta fragancia Porque al final Como todos sabemos Con el frío Siempre las fragancias Duran mucho más Se expanden mucho más Y no es lo mismo Que si tú trabajas En una oficina Con aire acondicionado Luego sea O cuando vas en invierno Por la calle Tú te atizas Ese tipo de fragancias Oscuras Más potentes Te van a durar muchísimo más Y van a expandir mucho más Pero como digo Yo no tengo ningún tipo De problema en calor Que fíjate Te metes una suda Que te da algo para el cuerpo Cuando bajas a la calle Vamos yo no me he quedado En la calle Sentado Colidando los perfumes Pero bueno Me bajo al coche Y de mi casa al coche Me metí una suda de cojones Y cuando sales del coche Para irte a un centro comercial Donde sea También te metes otra suda Pero que es una fragancia Como digo Que no me ha abandonado Las 8 horas Ni de coña Así que bueno gente Como digo Fragancias de calidad De Nabel Os buscáis un poquito Por ahí Yo la encontré en Amazon Así que Os vais y la buscáis 35 euros Puesto en mi casa Así que Fragancias de calidad Árabe Que no me decís Oye Que no se ha pasado La virtud De esa no tiene Tengo cositas finas Cositas buenas Para todos vosotros Y la comparto Así que os mando un fuerte abrazo Y a ver si me pongo Un poquito al día Con las cosas Que tengo un montón De perfumazos ahí Para todos vosotros Para mostraros Y os mando un fuerte abrazo Y nos vemos En los próximos vídeos Adiós